¡Hola! ¡Hola! ¡Colombardo! ¡Está ahí pegata! ¡Bienvenido! ¡Bendida! ¡Bendida! Muy bien, contentos de volver a... Volver al ruedo, ¿no? Al ruedo, tocar, juntarnos y en esta ocasión tocar una música maravillosa, un artista tan... que tiene mucha influencia en todos nosotros y en muchas generaciones, Eduardo Mateo, así que estamos con la barra increíble de Mateo por 6 nuevamente. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, pero contanos eso, puntapié inicial. ¿Cómo surge este Mateo por 6? Acá está el creador de este grupo maravilloso, que es el Maestro Operasa. Digo, yo tuve la iniciativa hace 27 años. Nada más ni nada menos. Y bueno, la idea era hacer un show con canciones básicamente inéditas de Mateo en ese momento. Él había falecido hacía 3, 4 años. Y bueno, y armamos un espectáculo con la intención de hacer 4 funciones en el Piccolo Estela, que es una sala para 80 personas. No llegamos ni a mitad de sala en ninguno de los shows. Mirá. Empezamos mal. Y bueno, ahí sentimos un poco lo que le pasaba a Mateo muchas veces, ¿no? Que suspendía toques porque la gente no iba. Y ahora nosotros, haciendo sus canciones, vamos a hacer nuevamente un sodre. Hemos tocado en el llenado del solís. Y uno dice, pensar que en vida de este tipo la gente no lo iba a ver a una sala chica. Ahora, tan loco es eso que nos contás, como también la historia y la vida de Mateo cuando se va a Buenos Aires y sin intenciones de nada y con medio que como que lo obligaron a grabar un disco de canciones que él tenía escritas en servilletas, ¿no? Tenía una carpetita y las tenías escritas en servilletas. Y alguna ni siquiera las melodías, ¿se acordaba? Y otra iba arrimando una cosa con la otra, ¿no? Sí, fue un disco que había canciones que él ya tenía de tiempo. Otras tenía una idea de la melodía y un pedazo de letra. Prácticamente terminó de componer el disco mientras lo grababa. Pero además fueron grabaciones frustradas muchas veces. De repente faltaba. Él no estaba con muchas ganas de grabar. Claro, no estaba. Con mucha cabeza. Y bueno, al final se fue sin decir, dijo, voy a comprar un cigarro de la esquina. Y se vino para... Y él dijo, está, y el disco, obviamente, uno dice, está, quedó por esa, no va a salir. Y Píriz, que era el encargado de grabarlo, el técnico de grabación, con lo poco que Mateo había dejado grabado, armó ese disco. O sea que Mateo se enteró que había hecho un disco bastante después. Pero esto se entera un año después. Sí, exacto. Se enteró acá a Montevideo, él. Y la respuesta de Mateo fue, qué bien. Y nada más que eso. Sí, sí. Nada, del otro mundo tampoco. Estaba en otra cosa. ¿Y cómo integraste ese grupo de Mateo por seis? Y en ese momento estábamos, salvo Popo Romano, todos los demás éramos docentes del TUM. Y bueno, en el TUM habitualmente se hace música y se comparten cosas, y mirá esto que estoy haciendo. Entonces con esa barra teníamos mucha afinidad musical, aparte de ser todos fans de la música de Mateo. O sea, a Mateo los unías. Y bueno, Mandrake había tocado con él. Popo también, ¿no? El Popo también, yo había grabado alguna cosa. Y bueno, Popo era, realizábamos un bajista y nos pareció que era el ideal, el tipo que había grabado bajos en los últimos discos de Mateo. Y muchas veces había tocado en vivo. Y bueno, y junté a la barra y le mostré las canciones que no las conocían. La mayoría de las canciones que interpretamos en este show originalmente, los propios fanáticos no la conocían. Porque eran grabaciones que habían quedado perdidas en casetes. Alguien que grabó un show con un celular, no, porque no había. Pero con un grabadorcito a casete. De muchas cosas que de repente no tenían la calidad para editar en un disco, pero eran joyas musicales, ¿no? Que él mismo se había olvidado porque componía todo el tiempo. Y la mayoría de las cosas que hacía se olvidaba hasta él, ¿no? Entonces quedaron maravillados con el repertorio. Y bueno, todos agarraron viaje. Y bueno, dijimos, bueno, hacemos estas cuatro funciones y se termina. Y hace 27 años que estamos tocando. Si soy un extranjero y no conozco, por ejemplo, a Mateo, y tú tenés que describir su música como artista, ¿qué le dirías? Es una música netamente uruguaya, montevidiana, con mucha influencia de la música negra. Pero con una información no solamente de la música occidental, sino también con influencia de la música oriental. Cosa que para la época era bastante difícil. Vanguardista, claro. Sí, vanguardista, totalmente. Cuando todo el ambiente musical o de la música popular, o en ese entonces llamado el canto popular, Mateo estaba en ese año, o por esos años, estaba grabando Cuerpo y Alma, por ejemplo, ¿no? Y a Mateo se lo conoce también como compositor y guitarrista, pero Mateo era un percusionista muy especial, que con un par de elementos hace un mundo sonoro muy particular. Bueno, este disco que, bueno, nosotros vamos a presentar en el Sodre. Mateo solo bien se lame, bueno, él graba todas las voces, todas las guitarras, todas las percusiones, ¿no? Es un músico, creo que el más influyente de todas las épocas, de muchas generaciones. Bueno, podría nombrar a Jaime Ross, a Rubén Rada, a Fernando Cabrera, a Drexler. Todos los artistas que, bueno, que han puesto su mirada en él, ¿no? En algún momento de sus carreras siempre lo tienen presente y lo mencionan, ¿no? Lo mencionan, lo tienen presente, es de gran influencia y por otro lado también han versionado algunas cosas de él, ¿no? Bueno, recordar el grupo que él integró también, que es el quinto, que también, bueno, hay mucha influencia de Mateo, ¿no? Así que, bueno, nada, una maravilla y cada vez que nos juntamos nosotros, más allá del repertorio y de pasarlo bien, el poder tocar esas músicas nos entusiasma mucho porque es muy vasto el repertorio y porque es muy lindo meterse dentro con lupa. ¿Y cómo se arma el repertorio? ¿Se ponen de acuerdo entre todos? ¿A ver cuál comienza? ¿Cómo va a ser el medio, final del espectáculo? ¿Cómo se arma? Mirá, este espectáculo es bastante particular. Venimos tocando muchas canciones de Mateo desde hace muchos años, pero el que se cumplan 50 años de la grabación de Mateo Solo Bien Selame, que es como disco clave así, nos puso a trabajar, ¿no? Porque si bien dentro del repertorio había canciones de ese disco que ya hacíamos, había un montón que nunca habíamos tocado. Y como decía el pitufo, cuando te pones a escuchar con lupa, hay varios planos musicales y seguís descubriendo cosas de canciones que sabés de memoria, que las escuchaste toda la vida, pero te pones a escuchar cosa por cosa y uno diría, bueno, este disco debe ser un divague porque el tipo lo grabó desganado, grababa un día y el otro día tiraba todo porque no le gustaba. Uno dice, bueno, ese disco no debe tener mucha cabeza. Y hay muchísima cabeza atrás. O sea, el tipo, aparte de su inspiración maravillosa, sabía mucho de música y todo lo que suena que parece sencillo, te pones a hilar fino y es muy complejo, ¿no? Y está un desafío para ustedes que son artistas. Es un desafío, sí. Es un gran aprendizaje también, digamos, ¿no? Desde que Nate tuvo la idea y que nos juntamos, o sea, entrar en el mundo musical de Mateo implica, bueno, estudiar y, bueno, y aprender como nuevos caminos. Es lo que dicen ahí. Pasa lo mismo con los Beatles, es un poco parecido, ¿no? Uno escucha y como están armadas las mezclas y esas capas que decían ahí, siempre uno descubre algo nuevo y eso es fascinante, ¿no? A la hora de ensayar y de repasar el repertorio. Qué bueno. Muy bien. Bueno, repasamos entonces la fecha 27 de octubre, 21 horas, Auditorio Nacional del Sodre. Exactamente. Ahí está. ¿Las entradas están por Ticantel? Ticantel, Ticantel. Perfecto. Exactamente. Buenísimo. Bueno, un placer tenerlos aquí. Obviamente los queremos escuchar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Bueno. Estamos ahí entonces. Vamos arriba. Cuando en las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres, te mueres Cuando a la puerta triste Llama a la tarde fría Quieres tu noche tibia Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices Que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisas Sufres Te mueres Cuando se acaba el sueño Que te humedece el día Cuando tu cuarto miras Sufres Te mueres Por... A veces, señores Tremendo Tremendo Gracias Y felicitaciones por el agote Bueno Tremendo 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 Tremendo